En los últimos 22 años de tragedia Chávez madurista han ido por los sindicalistas y por supuesto la mayoría no éramos sindicalistas y no nos importó un bledo luchar por ellos ni por la CTB fueron por las asociaciones de vecinos y al final eran también instrumentos inútiles fueron por las parroquias y eran organizaciones estrictamente burocráticas sin mayor trascendencia han ido desmantelando las universidades y sus movimientos estudiantiles y al final al fin al cabo también la conclusión parece ser aquí no vale la pena estudiar fueron por los gremios y seguramente acusamos a los mismos de que sólo pensaban en su profesión y en su beneficio fueron por los partidos políticos y bien hecho porque yo al final no milito en ningún partido político fueron por la clase media y seguramente esa clase media sólo pensaba en sus privilegios fueron por la asamblea nacional legítima y por Juan Guaidó y todavía están yendo por ella y sospecho también que no nos importará nada porque al fin al cabo no cumplieron con el cometido de derrocar la tiranía en consecuencia ahora van nuevamente por las asambleas por los consejos legislativos por las gobernaciones y por las alcaldías y tampoco diseñaremos entonces una estrategia en función de anticipar eventos para construir escenarios y poder finalmente contribuir al derrocamiento de la tiranía esas son las causas y las razones por las que la gente termina inmovilizada porque finalmente no tenemos espíritu de cuerpo en función de luchar contra la tiranía que nos ocupa y